Esto es una historia para de presente. Hoy vemos el imperialismo. Bienvenidos. Imperialismo se puede definir como la dominación de un país sobre otros territorios de los cuales extrae materias primas, domina a una población y a su vez controla rutas comerciales. Hay que remontarse a la práctica colonial que se da en Asia, se da en América, para posteriormente esta idea de llevarla a África. Las causas del imperialismo son varias. Por un lado tenemos los factores económicos. Importante referirse a la crisis de sobreproducción que se da en los años 70 del siglo XIX. Por tanto, las fábricas, las industrias producían más de lo que el mercado podía comprar. De esta manera se produjo un stock, cierran fábricas, van trabajadores a la calle y la economía se ralentiza. ¿Qué se pretende? Buscar nuevos territorios de los cuales obtener materias primas y a su vez vender esos productos elaborados a las élites de esos lugares. En este caso sería de África. Otro aspecto serían factores sociales o factores demográficos. Factores sociales como los de intentar dar salida a ese contingente de personas que están sin trabajo. Debido también al crecimiento que se da en Europa de población que se duplica en 100 años. Otro aspecto serían los políticos ideológicos como los de extensión de la idea europea, la extensión de la idea cristiana a diferentes territorios. Y ese afán evangelizador que está en las ideas de Kipling. Y otros factores serían factores de aventura, factores como el desarrollo de los medios de comunicación, desarrollo del barco de vapor que facilitarán todas estas empresas. Aquí os dejo una tablita en la que se ven los factores que antes he comentado de forma más pormenorizada, por tanto podéis parar el vídeo y verlo con más atención. Diferentes países europeos más Estados Unidos se reunirán en la conferencia de Berlín en 1884. ¿Con qué objetivo? Repartirse África. ¿Quiénes fueron? Pues ahora vamos a verlos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Económicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como es obvio El país invasor es el que impone su cultura Y su ideología Y en este caso Un aumento del cristianismo Muchas gracias Si te ha gustado dale a like Suscríbete para poder ver Más videos como este